¡Hola a todos! ¡Felicimos aquí Pato Futbolero! Hoy estamos con unos invitados muy especiales que hoy son mi hermanito Nico y mi mamá que nos ayudarán a hacer unos ejercicios para mantenernos en forma. ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Primero ejercicio! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí podemos! ¡Que nadie lo mantenga! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¡Empujamos! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Suspo! ¡Conmigo! ¡Suspo! ¡Vamos! ¡Fíjate el ejercicio! ¡Vamos! ¡Suspo la voz! ¡Suspo la voz! ¡Vamos! 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 ¡Echale! ¡Gana! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Fíjate el ejercicio! ¡Vamos! 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 Difícil pero no imposible, vamos, con la pierna, la combinación, recóndenla, aquí es lo que falta, este ejercicio es pura combinación, recóndenlo, arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Otra ejercicio, vamos, 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 suponemos, vamos, suponemos, aquí también es pura combinación, vamos, 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 suponemos, condenación, con la pierna, pero no es pura combinación, vamos, suponemos. Muy bien, repeticiones, vamos, está cansado, muy cansado, respiremos, ¡Vamos! ¡Emotivarse! ¡Vamos! ¡El abdomen! ¡Apriechenlo! ¡Si podemos! ¡No se imaginan cómo van a amanecer mañana! ¡Así no debemos de echarle! ¡Si les dan las piernas, es que no están haciendo bien! ¡Vamos! ¡Si podemos! ¡Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy! ¡En el like! ¡Si estamos aquí en las campanitas para dar más discusiones! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye!